Bien, lo prometido es deuda, tenemos aquí un hombre que está teniendo una gran temporada. En cambio, lo que llevó a este jugador a San Pedro Macorís fue bien visto por la fanaticada de San Pedro Macorís. Ahí está rindiendo, Vidal Bruján está con nosotros en su espacio. El Aino, Vidal, ¿cómo te sientes jugando en tu casa tu primer año y como que sientes que estamos motivados? Muchas gracias a Dios, primeramente, por ustedes, por la oportunidad y también a los fanáticos que nos están viendo. ¿Qué te digo? Una nueva experiencia, estamos jugando no nada más por mí, sino por el pueblo y también por mi papá, ¿me entiendes? Son cosas ya que él quería y estamos dando el todo por el todo. Y recordamos, ya que mencionas tu papá, recordamos ese draft donde los toros te dijeron porque no llegó la oportunidad a las estrellas, ellos tomaron primero y tu papá estaba ahí y tu familia, tenemos entendido que a tu familia le hubiese gustado que jugara en San Pedro, finalmente estás aquí. ¿Qué significa eso para ti? Oh, ¿qué te digo? Todo, todo, realmente son cosas que uno quiere, ¿me entiendes? Son cosas que uno quiere que lo vean tan bien, quiere que las personas que están alrededor de uno sepan que uno juega pelota en verdad duro, no por estar relajando y también por la fanaticada que es lo importante, ¿me entiendes? Son cosas que tanto aprecio no lo tenían antes y me lo están dando el calor de todo el mundo, ¿me entiendes? El fanático de todo el mundo, de mi mamá, de la amiga de mi mamá, todo el mundo me está apoyando, ¿me entiendes? Y me está diciendo que le eche ganas y estamos activos. Exactamente, vimos a tu mamá en la grada, por lo que dice usted, ¿qué significa eso? Tu madre en la grada, ¿verdad? Como una fanática apoyando a su hijo. ¿Qué te digo? Eso es algo que son metas que uno se pone, como todo el mundo que es pelotero, ¿me entiendes? Son cosas que uno quiere también, uno se siente bien agradecido con Dios porque la tenemos en vida, gracias a Dios, y está disfrutando de su hijo, que es lo importante. Hablábamos antes de esta entrevista, precisamente en este espacio, del Guar, está segundo en la liga, eso significa que estás aportando en todos los ámbitos estrellas orientales, aportando en el bateo con la base robada, ¿verdad? ¿Tú tienes luz verde para correr la base? Sí, sí, tenemos luz verde, gracias a Dios, y al manager que nos dio la confianza. Y, ¿qué te digo? Estoy aportando, estoy sacando lo mejor de mí, y nada, seguimos para adelante, seguimos para adelante, que lo importante es ganar. Por supuesto, la defensa es importante, y te hemos visto jugar una buena segunda base, y jugando bien en el ofir. ¿Dónde tú te sientes más cómodo? No, en las dos, realmente, no tengo posición de que favorita sea, donde me ponga, tengo que hacer mi trabajo. Que ese es mi enfoque, realmente, por eso estaba haciendo medir temprano, alitándome para hoy, que ya estoy jugando segunda, ¿me entiendes? Y, ¿qué te digo? Da lo mejor de mí. ¿Tú tienes planes de seguir hasta el final con las estrellas? Sí, 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 ese es mi plan, ese es mi plan, todo depende también del equipo, si ellos me dicen, párate, quiero que me trabajen en eso, ¿me entiendes? Porque no nos convertamos, ya ellos tienen la rienda de uno, y lo que yo diga es hoy. Bien, ¿cómo ves el ánimo en ese clubhouse, las estrellas orientales, jugando una buena pelota, nos gira del martes, en Santo Domingo, ayer, bueno, dos días consecutivos, batiendo muy bien contra el equipo de los Leones, finalmente ayer pudo terminar el partido y ganar el juego, ¿cómo está ese ánimo de ese clubhouse, luego de esas dos victorias en una consecutiva de las estrellas? ¿Qué te digo? Subió, subió más de lo que estaba, ¿me entiendes? Subió, todo el mundo está en ánimo, todo el mundo está confiando el uno en el otro, eso es lo que se quiere como equipo, ¿me entiendes? Que todo el mundo esté en la misma página, no queremos ninguno que esté en una página y el equipo en otra, no, todo el mundo está ahí en conjunto, estamos orando, gracias a papá Dios, estamos orando mucho, y estamos echando para adelante, para poner a San Pedro contento. ¿Las expectativas para el próximo verano? Ya te digo, son muchas, son muchas, estamos trabajando, no quiero anticiparme a nada, y dejar que venga el año con buena vibra. Bueno, suerte y éxitos y felicidades por esta gran temporada, dale un mensaje final a esa fanaticada de tu pueblo, San Pedro de Macorís. No, no, gracias a ti por la oportunidad, gracias a ti por la oportunidad, gracias al público también, vengan a esa cita aquí, al estadio, vengan, acompáñenos, apóyennos, apóyennos, no critiquen, apóyennos, que nosotros queremos ganar también, vamos por esta corona, Dios mediante, y cuento con ustedes. Es sensacional, Brion Bujara, en este espacio heleno, continuamos.